Muchas personas me han mandado mensajitos diciéndome, Mari, oye, ¿te has divorciado de tu esposo? Es muy importante que tu propia familia te apoye. Mi doctora pidió mamograma. Otra cosa muy importante en mi vida, chicas, es que... Buenas tardes, mis bellas y mis guapos. Espero que se les estén pasando súper bien el día de hoy. Chicas, yo sé que muchas han preguntado y están aquí por el título para saber qué onda, qué onda, Mari, ¿por qué te has perdido por tanto tiempo? Vengo a responderle sus preguntas, porque he recibido bastante preguntas por Instagram, por Facebook, por Snapchat. Muchas personas me han preguntado, Mari, ¿qué está pasando contigo? Mari, ¿por qué no subes? Mari, ¿por qué tanto tiempo? Y sí, la verdad creo que me he pasado varios días, chicas. Este, no, varios días, varias semanas sin grabar. Y es porque, pues, no es porque nos hemos divorciado. Muchas personas me han mandado mensajitos diciéndome, Mari, oye, ¿te has divorciado de tu esposo? ¿Están juntos o no están juntos? ¿Están separados o no están separados? Y mi respuesta, chicas, es de que sí. Definitivamente estamos juntos. Yo sé que la última vez que grabé fue cuando fuimos de vacaciones yo y mi esposo, o mi esposo y yo, mejor dicho. Mi esposo y yo fuimos de vacaciones el 14 de febrero, chicas, ¿se recuerdan? Ese fue el último video que yo subí aquí por estos medios. Y después de ahí ya no subí, chicas, porque me ocupé. Me ocupé bastante. Muchas cosas ocurrieron en este tiempo que he estado ausente. Este, como... ¿Cómo decirles? Tenía a mi sobrinita nieta, este, a la hija de mi sobrina. La tenía unos días. Este, cuando la tengo yo aquí, chicas, es como que me olvido del mundo entero porque es cuidarla, es protegerla, es amarla. Y la verdad, no, no sé, no agarro la cámara. Aparte, pues, igual no sé si su mamá le gustaría que yo sacara a su hija en mis videos, aunque salen los videos de su abuelita y en los de ella, pues, yo soy otra persona. Y entonces, bueno, aunque no soy una extraña, soy su tía abuela. Y también voy a ser su madrina. Entonces, estoy súper contenta por eso, chicas. Pero no. Uno, no estoy separada de mi esposo. Lo siento, víboras. Las que pensaban que sí o las que desearan que sí estuviéramos separados. No estamos separados. De hecho, aquí les voy a dejar un clip. Siguiente de esto. Les voy a dejar un clip donde, la verdad, mi esposo... Pues, muchos de ustedes ya lo vieron por Instagram en ese entonces. Pero las que no lo vieron por Instagram, aquí les voy a dejar un videíto de lo bonito que pasé con mi esposo en esos días tan hermosos, tan bonitos. Entonces, no, no estoy separada de mi esposo. Chicas, nos vamos a subir en un helicóptero. ¿Vienes emocionado, Iván? ¿Con miedo? Es el miedo tú porque te voy a aventar de allá arriba. No sé si fueron los besos, pero sé que algo pasa acá. Que ya esté frenesico, pero fue así que enamoré de ti. No sé si fueron los besos, pero sé que algo pasa acá. Porque se me lo ocurrió, sí sé que nunca podré tenerte. Podré tenerte. Eres perfecta. Al momento equivocado. Me enamoré de la luna, siento, sí, sabiendo que no estaremos juntos. Baby, no danos ni una, vivo en mi corazón. Porque en la vida yo no puedo, mi amor. Mami, no me utilices. Como si fuera un boomerang que viene y se va. Así que mami, no me utilices, como si fuera un boomerang que viene y se va. No sé si fueron los besos, pero sé que algo pasa acá. Que ya esté frenesico, pero fue así que enamoré de ti. No sé si fueron los besos, pero sé que algo pasa acá. No sé si fueron los besos, pero sé que algo pasa acá. Ahorita mismo. A ver, espelanzito, dale. ¿Está rico? ¿Está rico? Hoy a colambre y todo se nos hace rico. Pero bueno, aprovechad chicas hasta que estén comiendo. ¡Gracias! 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 Y bueno, ya regresando a lo demás. Me ausenté por varias cosas. Por muchas cosas, chicas. Soy una persona que soy muy honesta y muy sincera con ustedes. Y yo soy una persona que al chile, ¿no? A mí me gusta hablar con las cosas como son. Podía manejar mi vida personal con mi vida de YouTube. No sé, no sabía cómo llegué a un punto de mi vida donde dije, ¿cómo le hago? En verdad, hay mucha gente que lo puede hacer. Yo no podía. O al menos no sabía cómo empezar. Y soy una persona que le gusta disfrutar sus vacaciones, que le gusta vivir el momento. Y este, pero ahora estoy con ustedes. Ahora ustedes son parte de mi vida. Y creo que se merecían que yo les subiera cada momento de mi felicidad o de mi tristeza o de mi angustia a ustedes. Porque ustedes siempre han estado aquí conmigo. Las que están conmigo, por bien, saben que yo las adoro. Y que cuando ustedes me mandan un mensajito por Instagram, por Facebook, yo estoy allí presente tratando de contestarle sus mensajes. Dándole respuestas a lo que ustedes me están dando. Como ven, chicas, ahora mi look de cabello es diferente. Ha pasado por muchos procesos, chicas, para poder llegar a este color. Todavía no este es el final, chicas. Todavía sigo. Tengo dos sesiones más para que llegue al color que yo quiera. Pero, pues eso también tiene toma tiempo. He estado ocupado con las escuelas. Saqué a mis hijos de la escuela anterior y las puse en una nueva escuela. Por cosas personales, lo hice. Y estoy súper contenta porque he visto los frutos y los beneficios de esta nueva escuela. He visto la felicidad de mis hijos. Y que es lo más importante como madre personalmente, chicas. La escuela también ha sido parte, un factor muy importante en por qué me ausenté. Porque pues yo tengo un niño de 7 años que requiere mucho mi atención en las mañanas durante la escuela. Entonces, por esas horas, pues no grabo porque estoy ahí con él pegada y con la maestra. Y entonces, esa es otra razón por la cual no pude grabar o no he podido grabar. Otra es de que yo agarro la cámara, empiezo y, chicas, no termino mi día. Y después digo, ¿qué les voy a subir si no tengo contenido a mis chicas hermosas? No es de que mi vida no esté llena de caos, porque sí lo está, chicas. Está llena de mucho caos, pero a veces no agarro la cámara y yo a veces no tengo batería y no la agarro. Pero bueno, eso es otra cosa. Pero gracias a Dios, chicas, he regresado y he regresado con todas las pilas puestas para darles esto. El cambio de mi cuarto, chicas, ha sido otra una remodelación. Ustedes saben, tengo el baño. No, tampoco lo han terminado porque los señores que estaban trabajando en el baño tuvieron que regresar a su trabajo. Entonces, tampoco he terminado eso. Y no es decir que no me gusta terminar las cosas, sino que, la verdad, si yo pudiera y lo supiera, lo terminara. Ustedes saben cómo soy yo. Otra cosa muy importante en mi vida, chicas, es que he estado determinada de bajar de peso, chicas. Y tal vez no lo ven, no lo notan, pero yo lo sé, chicas. Chicas, he bajado de peso, me metí a una dieta que se llama el ayuno intermitente, que para mí ha sido maravillas. Maravillas, nada más que maravillas, chicas. No les puedo decir que me ha trabajado súper, súper 100%, o no que he bajado 100 libras. No porque no lo he hecho, lo empecé hace un mes, chicas, y las primeras dos semanas fueron las mejores porque, no les miento, he estado súper bien. También les cuento que no importa que te hayas tenido una cirugía cosmética, aún tú tienes que estar como que constantemente cuidándote. Porque si no, vas a subir en las áreas donde no te quitaron grasa. Entonces, en mi caso, no me quitaron grasa por aquí arriba, no me quitaron grasa en las hombros, solamente en el abdomen. Y este me lo inyectaron a mis glúteos. Entonces, donde no me quitaron grasa, cuando yo subo de peso, chicas, siempre siento mis hombros más anchos, mi pecho crece, y es como que no me gusta. He tratado muchas dietas, chicas, y nada me ha funcionado, nada, nada, nada. Yo me metí a esta dieta al pie de cañón, y me ha funcionado bastante, que es el ayuno intermitente. Yo ayuno por 16, hasta a veces 20 horas ayuno. Me ha funcionado increíblemente. He tenido exámenes del hospital, del doctor y todo eso, y dijeron que estaba propuesta a... Si se dice propuesta, chicas, no sé. Estaba propuesta a tener diabetes. Entonces, que si yo no perdía de peso, pues iba a tener diabetes. Entonces, también esa es la razón por la que me alejé, chicas, porque tenía que poner una hasta aquí a mi vida, y ponerme una rutina, y decir, ¿sabes qué, Mari? Tienes que bajar de peso, no por verte muy sexy y toda bichota, sino por verte y sentirte saludable, y para que no llegues a ese punto donde tengas que tomar medicina para diabetes. Vengo de una familia diabética. Bueno, la mayoría de la familia de mi mamá son diabéticos. Entonces, claro que yo estoy como con un 75% más a otra persona que no viene de familia diabética. No solamente tengo eso, tengo el, pues vamos a decir, el 50% que tal vez también el cáncer, porque también parte de mi mamá y parte de mi papá tuvieron cáncer. Todo eso, chicas, todo eso que me hizo, pues, levantarme, o sea, y darme cuenta que tenía que, pues, un poquito comer más saludable. No les digo que como ensaladas todos los días, porque no es mentira, no, no quiero decirles mentiras. Ustedes saben que yo soy 100% honesta, pero sí les digo que he tratado, he bajado mis carbohidratos, he dejado, bueno, más que nada, yo diría que como el 90% la soda, los jugos y todo eso, chicas. Bueno, ¿cómo me siento? Me siento súper bien. Cuando yo recibí la noticia de que podía tener diabetes, que fue hace como un mes y medio, cuando fui al doctor, me dijeron, bueno, tampoco les mostré, pero tuve que ir a hacerme un mamograma y un ultrasonido porque yo tenía mucho dolor en mi pecho. También les voy a insertar esos clips aquí en este momento para que ustedes puedan ver lo que pasó y en el transcurso qué sucedió. Chicas, estoy aquí en el doctor. Mi doctora pidió un mamograma porque había tenido como dolor en mi pezón. No tenía ningún bulto, pero hace como dos meses noté que me salió como líquido, como la leche del bebé. Cuando uno está amamantando, ya ve que le queda y era blanca y me asustó bastante. Entonces, se lo enseñé a la doctora y la doctora, de todos modos, quiso mandarme. Bueno, chicas, voy a tener que cortar aquí. Y bueno, chicas, aquí ya estoy. Me van a hacer un ultrasonido. Es lo que pidió el doctor. Me acaban de hacer el mamograma y ahora me van a hacer el ultrasonido. Y la verdad que se me da miedo, pero sé que es algo que tengo que hacer porque cuando no hay algo bien hay que chequearse. Y bueno, pues aquí voy a estar y espero que todo salga bien. Creo que cuando suba este video yo ya voy a tener los resultados, chicas. Entonces, pues por lo mientras, espero que todo salga bien, chicas. Y bueno, no olviden hacerse sus exámenes que son muy importantes para que nosotros como mujeres y mamás y hijas duremos muchos años para esos seres queridos que queremos. Bueno, las veo al ratito, chicas. Y bueno, ya que vieron esos clips, chicas, pues sí, fueron alarmantes. Pero gracias a Dios, mi flaquita, estamos aquí presentes. Me dijeron que no era nada y estoy súper contenta y agradecida con Dios y con mi flaquita que no fueron más mayor. Entonces, cuando todo eso sucedió, pues yo dije, tengo que hacer un cambio. Y fue cuando yo me metí a esa dieta y no solamente me metí a esa dieta, chicas. Compré una caminadora para tenerla aquí en el cuarto. Se la tengo allí, ahí en mi baño, allá atrás, en mi baño. Y trato de subirme todos los días, aunque sean 30 minutos, pero me subo todos los días a caminar. También tomo demasiada agua, porque ustedes saben que el agua es muy, muy importante para adelgazar. Es muy importante para todo, para tu piel, para todo. Cuando yo empecé esta dieta, chicas, pesaba 100... pesaba de 180 a 185. A veces había, me levantaba y me pesaba y era 185. Entonces yo dije, oh my God, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo porque estoy comiendo como una puerca. Estoy, o sea, completamente como que... Yo creo que por la... el hecho de que mi balanza no estaba balanceada, mi vida no estaba balanceada. Entonces, todo eso afectó a mi peso. El sentirme confortable con mi cuerpo también tiene mucho que ver. Porque cuando tú llegas a un punto donde estás confortable con tu cuerpo, tú dices, ya estoy bien, me siento bien. Y empiezas a empacarle. Pero bueno, no es de que estaba bien, chicas. Porque 180 a 185 no está bien por mi altura. Eso, a 185. Bajé, chicas, bajé a 175, 175. Y yo estaba súper contenta, emocionada. No quería, o sea, gritado por los vientos. Y teníamos un viaje en plano. O sea, íbamos a ir por la primera vez, mucha de mi familia junta. Íbamos a ir todos juntos. Y entonces era también como una motivación. Creo que tienes que tener una motivación para que le puedas echar más, más ganas. Nos unimos en un group chat a cinco de mis primas. Y las cinco nos echábamos ánimo. Y nos echábamos ánimo. Nos decíamos, levántate, levántate. Come saludable. Tómate tu agua. O sea, en ese group chat está mi hermana también. Y nos echamos ánimo, chicas. Y yo creo que eso es muy importante cuando tú quieres llegar a un punto de tu vida donde dices, quiero bajar de peso pero necesito algo. Le apoyo. Es muy importante que tu propia familia te apoye. Y es lo que hicimos, chicas. Nos apoyamos. Muchas de ellas bajaron de peso también antes de nuestras vacaciones. Que ustedes sí no saben, pero estoy segura que lo saben porque vieron los videos de mi hermana. Nos fuimos para Orlando otra vez. Y muchas van a decir, ¿por qué Orlando? ¿Por qué Florida tanto? Porque Florida y Orlando es una parte que nos fascina. Florida nos encanta. Venimos de Michigan. Entonces Michigan es un estado muy frío. Yo amo mi estado. Lo amo. Lo adoro. Pero sí, me gusta Florida. Me encanta el poder levantarte y ver el sol. O levantarte y salir y estar calentito. O sea, hay muchas cosas porque me encanta Florida, chicas. Y si yo tuviera la oportunidad de irme a vivir allá, lo hiciera. Pero mi esposo y yo lo hablamos y dijo que él no quiere irse a Florida. Y obvio que tendré que quedarme aquí. Pero amo a Florida. Es por eso que si yo decido ir otra vez a vacaciones, va a ser a Florida. Pero bueno, nos fuimos a Florida, chicas. Hace unas tres semanas atrás. Hace cuatro semanas nos fuimos a Florida. Y esta vez fuimos a Magic Kingdom. Hay muchos momentos bonitos que vivimos como familia. Esta fue como la primera vacación que tuvimos. Como voy a decir que en familia. Porque mi esposo fue con nosotros, pero se tuvo que regresar para Michigan. Y después se fue de nuevo. Regresó a Michigan para estar con nosotros otros tres días. Entonces no la pasamos todos los días con él. Y es allí cuando vienen muchos mensajes también de varias de ustedes. Que me dicen, Mari, ¿cómo estás? ¿Qué está pasando? Te vimos en el viaje, pero no vimos a tu esposo. Y les quiero decir que sí. Definitivamente sí, es cierto. Mi esposo no estuvo en todo el viaje o en todas las vacaciones. Porque se tuvo que regresar por cuestiones de trabajo. Pero no pasa nada, chicas. Yo no iba a cancelar mi viaje. Yo no iba a quitarle la felicidad a mis hijos. Simplemente porque su papá no pudo ir con nosotros. Entonces, como les repito, mi esposo, llegamos un sábado. Él se fue con nosotros manejando. So, manejamos viernes. Y llegamos a Florida el sábado. Él se quedó con nosotros el sábado. Domingo. Y el lunes él partió para Michigan. Tempranito. Entonces, él partió para Michigan el lunes tempranito. Y no regresó hasta Florida hasta el jueves. Y ahí se quedó jueves, viernes y sábado con nosotros. Entonces, fueron varios días que se quedó con nosotros. Y muchas de ustedes nos dijeron, me mandaron mensajes que yo me veía muy triste. Que yo me veía muy deprimida. Que algo estaba pasando conmigo. Que porque no veían a mi esposo en los vlogs. Y tienen toda la razón. No estaba mi esposo en el vlog porque... Pues porque tuvo que trabajar, chicas. Y pues yo no soy quien para decirle que no trabaje. Es su compañía. Como saben, somos dueños de una compañía. Y la compañía tiene que estar cuidada. Si no, pues no se gana nada. ¿Verdad? Si no fuera por él, no pudiéramos hacer esos viajes. Sí, pude bajar de peso. En el momento de ahorita, peso 168 libras. Y aunque tal vez ustedes digan, no se te ven a Mari. Yo lo noto. Yo me siento súper bien. Yo no me veo tan cachetona. No se la crean. Sigo cachetona porque sí, siempre he sido cachetona. Pero mi estómago está un poquito menos flaco. O sea, está menos gordo. Si se pueden decir. Estoy muy contenta. Y no planeo parar. Planeo no hacerlo como una dieta, sino como un estilo de vida nuevo en mi vida. Uno intermitente para mí no se me hace nada difícil. Porque en el tiempo que tengo para comer, sí como normal. Hay veces que sí como un poquito más saludable. Pero en regular, como lo regular y ya. Tomo demasiada agua. Tomo un galón de agua diario. Entonces creo que eso también me ha funcionado bastante. A mi favor me ha funcionado bastante. También les voy a mostrar nuestros... O sea, les voy a poner aquí clips de mis vacaciones en Florida este año 2021. Que fueron súper bonitos porque la pasé muy padre con toda mi familia. Bueno, con la mayoría de mi familia. La pasé súper padre. Y tenemos un nuevo viaje que estamos planeando muy pronto. Oye, ¿y los gruñones que se queden atrás? ¿Ya se están quejando tan pronto? ¿Tan pronto? ¿Ya se están quejando tan pronto? ¡Oh! ¡Oh! ¡Cierrele, cierrele, cierrele! ¡Ay, pues ayúdeme también al moverme! ¡Ayúdeme! ¡Sí! ¡Ayúdeme! 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 ¡Bacherilla! ¡Oh sí! ¡Esta siempre tiene que estar cerrada! ¡Ya! ¡Para que no suene! Llegamos chicas y ya aquí hay un bartender! ¡Tenemos a un bartender especial! ¡Wow! ¡Oye! ¡Oh, sí! Parece un... Un chaquichis Miren qué bonito es levantarse aquí en Florida Aunque hoy está un poquito frío, chicas No frío, fresco Porque son las siete y media de la mañana Aún, chicas, está... Está el sol Está rico Porque sí, les admito que no me he lavado la cara Me levanté y salí a agarrar un agua Voy a lavarme la cara Y me voy a... Me voy a requemar Traje una crema para requemarse Entonces voy a ponerme la crema Porque no estoy segura No estoy segura No estoy segura que vamos a hacer Pero creo que vamos a ir a la playa hoy Entonces hay que disfrutar lo máximo, chicas Bueno, que tengan un buen día Disfrutando de esta bonita, bella Vista Aquí con mi primasa Las Tetsi Tantas estrellas Quiero un carro que corra más A veces yo soy yo Yo voy a ser otro yo A veces yo soy yo Yo voy a ser otro yo Los frenos os arranqué El riesgo me cae bien Los frenos os arranqué El riesgo me cae bien A veces yo soy yo Lo voy a ser otro yo A veces yo soy yo Yo voy a ser otro yo Los frenos os arranqué Los frenos os arranqué ¡Wow! ¡Vamos! 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 ¡Vlorida 2021, chicas! ¡Sí, bebé! ¡Dile hola a las chicas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya llegué! ¡Vamos! ¡Ah, es cuanta! ¡Pero los dos de Lapera que le toman a cualquier otro sal. No, le damos para adelante. ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! ¿Está bien, Ale? ¿Está bien, Ale? ¡Está bien, Ale! ¡Está bien, Ale! ¡A ver, chica! ¿Con quién va al lado? ¿Con ese chico? ¡Está bien, Ale, Ale! ¡Aquí mi marido echándole con ese dedo! ¡En mi pomba! ¡Ale, Ale, Ale! ¡Vamos! ¡Ale, Ale, Ale! ¡Abado, Steppers! ¡Ale, Ale... ¡Ale, Ale, Ale! ¡Una, Ale! Pero para ese entonces también quiero poder adelgazar, aunque sea 10 libras También le voy a poner aquí fotitos de mi progreso De cuando empecé a hacer ejercicio Y ahora espero que les guste Espero que me dejen sus mensajitos de lo que ustedes piensan, de lo que ustedes pensaban Y como les dije, estoy bien, estoy tranquila, estoy feliz, estoy contenta Tal vez no lo demuestre mucho en mis fotos Gracias a todas hermosas, a todas, a todas, a todas, a todas esas personitas que me mandaron mensajes Y a otras que me preguntaron preocupadamente porque me aprecian No todas me preguntaron como golpeadamente Hay unas que de verdad que yo sé que me quieren y me aprecian Y que se preocuparon por mí Y querían saber qué es lo que estaba pasando con mi vida Que se preocuparon de la buena Y a estas personitas les mando un beso grande Y les digo que estoy bien Que gracias por preocuparse por mí Que estoy bien Y que le vamos a echar todas las ganas del mundo Para poder subir Subir porque estamos muy cerca de ser 8 mil seguidores Dejaré en mis redes sociales, chicas Que es donde más estoy activa Las quiero, las adoro Y nos vemos hasta el próximo Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I fell for you